muy buenas gente que tal estáis bienvenidos a prisión simulator simulador de presiones vaya una demo que tenía instalada hace ya bastante tiempo y pues por falta de tiempo y tal no lo habíamos traído antes pero bueno hoy es el día vamos a probarla y vamos a ver qué tal qué tal está vale la tenéis y gratuitamente en stream para probar obviamente es una demo un prólogo y deciros que está de oferta el juego al 43% de descuento está como a 9 euros o algo así porque creo que nuevo vale como 18 17 así que está de oferta ahora sí sí nos gusta el juego y tal se ve bastante completo no he tocado nada opciones audios de esto estaba así y voz y efectos esto está un poquito más alto los he bajado ahí veremos a ver qué tal está y gráficos no he tocado nada tampoco viene en alto tal sombras ultra vamos a probarlo así a ver qué tal está así que era vamos a ver dificultad salud de los presos 50 por ciento daños son empecéis 40 cantidad de munición 150 por dientes para oficial sargento y capitán normal fácil difícil para ahora jugar el normal que viene por defecto y vamos al día a ver qué tal está ya sabéis que a youtube suelo mostrar este tipo de contenido vale comienzo el creador de reclusos vendiendo el creador de reclusos y podrás elegir el aspecto de tus presos que tengo que elegir todos uno vale comienzo a la derecha de acciones para personalizar el nombre y el apellido de tus presos y cambiar la configuración de su voz también a la derecha podrás personalizar el cuerpo la cara y el tono de la piel de los presos cuando tu recluso esté listo pulsa confirmar si no quieres elegir el aspecto de tus presos pulsa aleatorio vale haremos aleatorio no tienes que crear manualmente cada preso el botón aleatorio al teorizar todo ahora hasta el nombre respecto a dos presos vale recuerdo pulsar confirmar cuando hayas acabado pulsa botón continuar cuando vayas finalizado vale haremos dista marca ti hostia pero me van a hablar en otro idioma tío no me van a hablar en otro idioma tío no me estará tú tú vas a hacerlo así vale y lo probamos finalizar no vale en el creador de bandas eliges quien se unirá a cada una de las tres bandas ojo es muy completo esto puedes elegir un símbolo para cada banda pulsar el icono elige los símbolos disponibles vale está hasta la música un poco alta no pues a los presos que quieres a cada banda mínimo 3 máximo 5 por banda vale haremos toda la aleatorio pero tienen que ir cada uno en su banda ya ves qué guapada no ya sólo con esto el juego promete ya sólo con esto el juego promete pues como me guste me lo pillo ya sabéis si os gusta este tipo de contenido dejar ahí vuestro like que ayuda bastante y en los comentarios podéis poner en los comentarios os gusta este tipo de contenido y si queréis más porque tengo bastantes cosillas para probar vale dice bienvenido a presión simulators de actualmente el juego no está en está en desarrollo por lo que su mecánica y aspecto general puede cambiar en el futuro también es posible que se produzcan algunos errores para seguir las autorizaciones o informar sobre tu objetivo principal es desarrollar las rutinas asignadas para cada día para el día consulta la lista en el diario por defecto y durante el día re 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 reacción ante el mal comportamiento de los presos ya sean hablando con ellos vale o sea nosotros no somos un preso como tal somos un policía la mayoría de tus acciones serán evaluadas tanto por otros guardias como por los reclusos lo que afectará a tu nivel de respeto el nivel total de respeto la esquina inferior izquierda en la pantalla es la medida de cada una de tus durante el tiempo libre puedes relajarte cuando minijuegos o realizando misión segunda y disponer de más actividades vale opciones bajamos un poquito el volumen general 60% creo que va a estar como muy alto para la introducción habla con el guardia el juego luce bastante bien esto es lo que hablan vamos a seguir el ls no el el tuto vale ahí abajo nos pone el respeto guardias depresión 50% presos 40% tu dinero bien y nos aparece hay un ojo para tenemos ir para agacharnos no tenemos salto tenemos sprint también vale trabaja de emergencia richard bryant hablar muy bien pues no nos vamos a entender mucho porque vamos a ver si opciones no va a hablar lenguaje de subtítulos tío en audio debería estar no pero no es que no nos vamos a enterar de nada dificultad sargento consejos tutoriales censura fase automática de datos eso es una puta igual pasa en la demo de drug simulator de la venta de droga me pasaba lo mismo que estaba full inglés y luego compré el juego y estaba en español habla con el alcaide cerramos la puerta donde está el alcaide por ahí este es el richard esto creo que esos sonidos están un poquito altos perdonad esto no se que es vamos a ver vamos a poner ahí vamos a hablar con este vale no entendemos que voz tiene no luces que voz tiene no y ahora porque aparece a la cheque ahora nos sale en inglesas respeto por aquí no hay nada el juego es lootable como tal me mola porque se ve se ve bonito el juego para cerrarlo que ha dicho de la pata vale esto hay que cerrar artículos de cambio puedes comprar algo de comida si lo necesitas comer restaura tu hijo buda vea la máquina espéndola y elige algo por defecto elige lo que te guste por defecto establece la cantidad de confirmar no es de inventario vale inventario con la idea misiones mapa coleccionables estadísticas y tutorial dinero pero esto es gratis no hay 15 dólares 10 vale pero nos hace falta ahora aquí que tenemos prácticamente lo mismo puedo hablar aquí con todo el mundo si mira este conectivo agarró la boca vale vale vamos para allá ha subido un 1% lo de guardias de prisión el respeto solo intentaba llegar al final del turno y por qué what por qué aparece ahora en español no entiendo nada para que va rutina paso de lista tu primera tarea es pasar lista a la oficina de guardia que está a la izquierda de la entrada utiliza la palanca para abrir las telas por defecto a continuación le dije el controlador por defecto acércate a cada uno de los presos utilizando para controlarlos por defecto cuando el preso no acude a la reunión habla con él para saber por qué no quiere cooperar reacciona cuando los presos no se comporten correctamente utiliza una de las herramientas de puerta directa elige el arma vale va a haber va a haber aquí lío a ver no se puede matar con ella pero pues apaciguar vale vale bloquear vale y la puedo guardar de alguna manera este acceso rápido no vale oh mira aquí hay otra la palanca abre la celda a la izquierda de la entrada del bloque B vale hay que elegir el contador que será vale este quién es ¿Dónde está Kenneth? aquí aquí uno ah vale tomás donald y bonnets este que está cagando sucesos peleas si un recluso no respeta las normas debe recibir un castigo pero primero tienes que apaciguarlo con tu tonfa juntas en algunas cosas en algunos casos usa una charla insuficiente pero normalmente no el eje walkie talkie por defecto y vea que la persona agresivo utiliza walkie talkie y elige uno de los castigos disponibles el recurso recibirá una marca de castigos sobre su cabeza si eliges aislamiento como castigo habla con el con el preso tras terminar la rutina a veces un recurso puede quedar mal herido debido a una pelea o las heridas de un cuchillo en este caso tendrás que pedir ayuda mucha cosa qué le tengo que decir a esto a ver hablar ¿qué ha dicho de la yamaha? inofensivo carácter inofensivo vale pero escúchame ojo eh Oh joder carna seca picante guau que guapada no dejalo coger eh se la voy a dejar se la voy se la voy a dejar a ver, a ver por qué vale, a ver aquí quién falta Donald ¿este quién es? ¿Kenneth? ¿what? ¿este quién es? vamos a ver, John Jones vale este es el que me falta, ¿no? agresivo David y no votes como noce para ti creo que te gustará te escucho has desmontado has demostrado que eres un buen nombre así que por aquí ¿por qué no hacemos un trato? no te llevarás mis cosas no importa lo que sea quitaré una parte si gano algo de dinero debería ser una buena cantidad si nadie me molesta ¿de qué porcentaje estamos hablando? no ¿qué hacemos? ¿entramos al trapo, no? déjalo estar vamos a ver un 6% vale, un 8 el 8% el 8% de sus ingresos no tienes que venir a mí el dinero te llegará a donde estés pero no debes confiscar nada que encuentres durante el registro no importa si es legal o no ¿y si me llevo algo? la primera vez haré la vista gorda pero si vuelves a confiscar algo romperé nuestro trato y no volverás a ver el dinero ¿entendido? cuanto más ingresos tenga más dinero recibirás vale te voy a registrar ha dicho que la primera vez hará la vista gorda vamos a ver qué he encontrado estado legal vale, dejar coger a buscar ah no esto es lo mismo ¿no? ah no debajo de la cámara o sea puedes buscar en la qué asco vamos puedes buscar en todas las traquillas y todo o sea en todas las en todas las celdas y todo a este no lo hemos mirado es que está muy chulo aquí sin camiseta legal que es chocolate con leche no le voy a quitar el único lo único que tienes ilegal dejar coger asegurar vale esto me lo llevo inofensivo a ver sigamos con el registro hostia y hay uno en el suelo este como es Peter Hoffman vale Peter vamos a ver qué tienes tú por aquí a ver no voy a mirar todas las celdas ojo bueno aquí la hemos encontrado a través de a que se puede mirar en la taza y en y en lo otro vaya vaya este este pavo que hace se puede mirar en los dos lados y en el grifo también joder pues este es agresivo patatas ya lo voy a dejar hombre podrá comer un poco tocino y huevos a ver este es james moore vale este está ahora voy a dejar este es Peter Freeman también está y este ah este es el que faltaba vale esto como era igual que tal que no tiene que ir a llamar madre mía ¿saben yo? ¿saben yo? vale esto lo es tío ¿cómo te llamas? William Hoffman como los libros vale estas este esconde algo seguro mira porros es que es que lo sabía me da veo esta imagen y me da como como todo el asco ¿saben? no mierda le he cogido la limonada no quería mira como todo el asco tío vale vamos a ver que hay por aquí dejar tío pues este juego parece muy muy completo vamos a dejar todos moriremos una gran verdad vale ¿este quién es? Manson vale este está aquí vamos a ver qué dice tienes buen aspecto tal vez quieras conseguir algo de dinero ya tengo un trato depende de lo que quieras si no me equivoco los paquetes llegarán mañana a la prisión no es así tú revisarás lo que hay dentro puedo hacer la vista ahora con un paquete habrá jeringuilla digamos que la verdad es que necesito todo el paquete por supuesto 200 pero no hay nada gratis vale tengo que saber este de qué banda es vaya a ser que la liamos vale de la banda de uuuh este está aquí por asesinar vale los lobos o los pitbull esos como dice a ver edward también está aquí como que como que porque he temido vamos a ver que tienes más por aquí más porros digo yo que todo esto que estoy pillando yo ahora luego igual puedo negociar con ellos ¿no? hmm 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 pues no sé cómo sube el respeto de los presos de los presos y no le hmm hmm este está por asesinato aquí barrito de leche a la leche a la pena este quién es jim me falta sim sim joder que te pica el culo que te pica el culo que te pica el culo ah no el sim rodríguez es este ¿no? vale vale y este es Kevin también está te pican las manos tiempo libre, ahora tienes tiempo libre puedes jugar a minijuegos o hacer algunas misiones secundarias cuando veas que alguien tiene un signo de exclamación sobre su cabeza significa que tiene una misión para ti haciendo misiones secundarias puedes ganar dinero y respeto otros iconos como los puños y las nubes muestran la tarea que tienes que completar, pega una paliza a alguien con un icono de puño o habla con alguien icono de nube, encontrarás más información en el tutorial, vale el icono de la marca sobre la cabeza del proceso es mi hijo y has completado tu tarea, puedes hablar con él sobre tu pago comprueba el mapa para ver donde puedes encontrar minijuegos mando y con y misiones secundarias puedes saltarte del tiempo libre interactuando con los bancos disponibles un segundo para realizar el siguiente rutina del plan de día hay mucha cosa ¿no? a ver rifle rifle antidisturbios no tenemos eso ¿no? spray pimienta taser la pistola aturdida dirigida a un peso problemático vale batería limitada vale, perfecto oh joven ¿y cómo se recarga la batería? ¿cómo se recarga la batería? a ver cerrar ¿qué hay de nuevo? hay de mejor en la galería de tiro vale tenemos a ver vamos a ver vale y las celdas no se las cierra si hacemos aquí eso es para cerrar las celdas ¿no? se han quedado los presos dentro vale vale se han quedado todos todos dentro mira se me anda vale a ver hostia vaya mapa ¿no? lo que de celda seguridad cantina sala de registro taller vale si pincho cada una me sale donde donde está cocina y nuestra ubicación ¿dónde estamos? misiones vale ahora tiempo libre control de paquetes tiempo libre y taller vale y misión secundaria vale habrá que hacer el del paquete ¿dónde estaba el del paquete? ¿cuál era? ¿este pavo? ¿no? este depende depende de lo que quieras vale si los paquetes tal es lo que puedo hacer vale la mitad 25 dólares vaya puta nota vale al revisar el paquete de Manson entonces deja la jeringuilla en él J vale tiempo libre pues vamos a vamos a ir por aquí 117 metros al gimnasio 27 metros galería de tiro vamos a probar la galería de tiro ¿no? a ver cómo va y ahí están los minijuegos esto es para pasar el tiempo que ya hay más minijuegos no disponible en la demo vale uh tiempo libre bienvenido a la galería de tiro aquí podrás relajarte entrenando tu puntería a ver he puesto el entrenador para empezar vale el eje una de las armas disponibles y dispara lo que hay aquí ¿no? lo que hay aquí tío uh limpiar arma hostia esto que se ha convertido en esto en el prólogo de limpiazada vale confirmar venga rifle a ver apunta no pero porque estoy con esto tú oh pues está guapo pero yo quería probar con la pistola en verdad no he registrado tal vale completada vea la sala de registro de paquete ah o sea haces una tarea y ya está vale yo pensé que igual podías hacer más de una o vale vamos a ver vale aquí durante esta rutina tienes que revisar el contenido de los paquetes en busca de contrabando ilegal acércate al estante y coge un paquete por defecto y a continuación ponlo sobre la mesa vale vale hay que dejar el paquete de Manson Thompson coge de los paquetes vale vale en esta mesa para comenzar la búsqueda abre la tapa de la caja vale coge un objeto de la caja inspeccion al objeto girándolo por girándolo ábrelo comprar su interior si encuentras algo revísalo si encuentras contrabando confiscarlo para que la presión lo destruya o quédatelo coloca los paquetes revisados en el segundo estante vale perfecto vale abrimos aquí esto es vale una lata de comida no dejar el objeto coge rotar el objeto abrir a ver lo podríamos abrir pero vamos a dejarlo ese coño tío no no le vamos a pillar que será comida no me imagino esto si lo voy a abrir por ejemplo ¿ves? las latas de comida y tal no pero mantener y pulsado y mover ah vale vale cerrar y dejar y pillamos esto esto que es como champú ¿no? algo de eso vale abrir ojo mira lo que hay aquí vale coges y ya ya no tiene nada más ¿no? no no hay nada más en la caja ah hostia espérate no yo creo que no hay nada más ¿no? es que no se ve si hay algo más ¿eh? vale pues le quitamos la cuchilla bueno en verdad le podríamos haber confiscado esto en verdad cojo el contrabando ah vale bueno da igual le hemos quitado le hemos quitado la gavia vale este abrimos abrimos ¿qué tenemos aquí? abrí el objeto oye ¿y esto? pero no se puede sacar del todo ¿no? no vale a ver a ver aquí ¿qué tenemos? esto aquí hostias es abrí el objeto con pastillas pero lo dejamos también esto está un tanto raro ¿cómo era para a ver pulsa mantén pulsado claro esto no se lo podemos dejar a ver ¿y esto por qué es? no sé es que igual igual está bien ¿eh? ¿sabes? hubo muchos caramelitos ahí vale yo creo que no hay nada más si había y otro tío es que ves como que no se ve como que no se veía o no sé aquí parece que está todo bien vale y este este es el que le tengo que dejar ¿no? el revisor para que te manson deja la jeringuilla en él vale la jeringuilla vale vamos a ver esta jeringuilla madre mía la han metido la han metido pero vamos jeringuilla deja vaya otra jeringuilla nos la dejamos abrir este no trae nada en el chocolate vaya se la hemos dejado ¿no? nada más que trae jeringuilla ¿eh? es importante que venga aquí en la gata otra jeringuilla madre mía vale pues nada lo voy a llevar a todas las jeringuillas ¿esto qué es? habla con manso tiempo libre y habla con manso vale ¿dónde están? a ver tú vas sala común aquí podrás descansar de tus amigos buscan algún tipo de entrenamiento para jugar a las cartas o dardos madre mía como están aquí ¿no? quiero jugar los dardos béisbol gol mejor puntuaciones alrededor del reloj y sangai quiero jugar por diversión notas venga normal el primero que consigan mil puntos what hostias cabrón cabrón no esto es muy chungo a mil puntos ¿ha dicho? hola no 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 se puede cancelar mover apuntar tirar ayuda y salir vale 60 y 40 el pillo ahí no ¿cómo que fallo? o sea, mil puntos, son mil puntos le ganaremos como que fallo si le pega o vamos a probar el 19 triple, madre mía vamos, hostia me va ganando por mucho el cabrón quítate que te voy a dar fallo, pero porque el cuenta fallo no entiendo vaya paliza me está dando el nota este con este no juego mal ya vamos, perfecto a ver el nota este que se está cruzando todo el rato ese es que falla por su culpa puto nota otra vez estaría guay que se pudiese darle con el rato a ir ese que vas a ganar a no ser que como que fallo tío vale, ahora voy y le doy al 1 tío y fallo cabrón vale, nos vamos vamos a hablar con el este ¿por qué están estas células vacías? pues todavía voy a buscar a los presos al bloque de celdas vale, sí, algo que se vea vale, rutina desactivar tutoriales voy a ir al taller selecciona primero algunos presos usando el contador se prepararán para una reunión algunos presos cuando indiques el máximo de personas a trabajar elige el comando seguirme los reclusos irán contigo al taller vale vamos a hablar primero con con el nota este este a ver, he pillado mi ando justo vale, perfecto a ver ¿quiénes vamos a pillar para trabajar? este me ha visto y se ha puesto a mear tú, vago venga ¿qué hacías, tumbar la almohada? venga, tú no, 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 no venga luego cagarás sígueme tú también venga, a trabajar y tú también, vago vale Sven Rodríguez William Hoffman Bert Freeman Bert Hoffman y James Moore vale a ver, escuchadme banda de hogazanes con un poema con un poema ah, sí, ¿eh? ah, sí con qué esas tenemos, ¿eh? con qué esas tenemos ¿eh? ¿eh? es mi traba ¿cómo que no? ¿me has dicho otra vez? otra vez deja que alguien me enganche y lo mato dice al final al final venga lleva el taller a los presos venga ya vamos este tratito voy a darle una paliza venga venga a correr holgazanes no sé no sé si es por ahí me estoy alejando espera a ver, chicos es aquí media vuelta me he confundido aquí, pringados es que de verdad me va a pasar vale, rutina ahora ve al armario que hay a la derecha saca las herramientas que hayas elegido y ve cada uno de los convictos para darles una herramienta con la que trabajar asegúrate que todos trabajan si alguien hace el vago repréndelo y usa la fuerza directa vale los presos tienen que trabajar durante un tiempo determinado pero si trabajan más tiempo la presión ganará más dinero vale entiendo hay que explotarlos ¿no? herramientas uff pegarrillos guardar no habéis visto nada ¿eh? a ver esto que le tengo que dar cada uno a uno a ti ¿qué le damos a este? a esto mismo a ti es Martín hasta el momento o ¿qué le damos a este? a ti a ti ¿qué le damos a este? Vigila los procesos mientras trabaja. Lima ahí duramente. ¿Tú qué estás haciendo? Cuando llegas al tiempo mínimo puedes reunir a los reclusos eligiéndolo en el comando formación. También puedes esperar y dejar que trabajen más tiempo. De esta forma pues llegas más dinero. Venga, de vuelta al trabajo. A ver, vamos a ver. Si quieres que me partas el hocico a mí. Ya está en el torno. ¿Hay algo de loot por aquí para pillar? ¿Cómo acabas de decirlo? En pose. Vale, pues vamos a reunir a los presos. Ya vuelve las herramientas hostias. Es importante. ¿Verdad? 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 Voy a darle a la llave o algo. Algo? Algo. ¿Verdad? Vamos a dejar aquí todas las herramientas, una vez recuperadas todas las herramientas ve a cada preso y regístralo, vale. A veces en la parte inferior de la pantalla puedes ver los iconos de los ojos, esto significa que te está vigilando un recluso o un guardia, el número que aparece junto al icono te indicará cuántos, si te quedas con el contrabando y te vigila un guardia acabará con una charla desagradable, lo mismo ocurría con un recluso, generalmente cuando le quites el contrabando. Vale. Vale, me gusta. Esto no lleva nada. Tornillos. A ver, soy yo o tú tramasado, aquí no ha pasado nada, paga un soborno, podrías hacer la vista gorda, ellos no sobran nada, si te importa tu trabajo, informa de lo que te dé la gana, me importa una mierda. A ver, no lo voy a pagar a este, o sea, por qué lo voy a pagar. Este te voy a decir. Me estás amenazando porque te da el doble de castigo por eso. Me gustaría pegarle, ¿verdad? En la sala común. Hay que estar atentos. Vamos a ver qué tiene este. una broca es que r asegurar no sé qué es o sea es como que te lo quedas y r es no sé asegurarnos trozos de madera ilegal vale y esto lo tengo en el inventario inventario ilegal vale si le vas a coger tú lo tienes en el vale vale y objetivos y esto lo puedo vender chatarra para escapar o como arma vale vale entiendo vale pues oírme vale vale seguirme con un salvo de un buen café vale si completa todas las rutinas o emergencias planificadas ve a la sala de reuniones para terminar el día vale perfecto esto se meterán ahora en su celda vale vale a la sala de control para terminar la jornada y ver tu resumen del día pues vamos para allá vaya sprint tiene ya pues tiene bastante resistencia bastante resistencia vale aquí es donde es? me he pasado no? what? a ver creo que es aquí? sala de reuniones? vale aquí barry listo para informe el día? si claro vale dinero respeto resuelven buscar tal bueno no está mal no está mal pero podría ser mejor vale pues nada gente por aquí lo voy a dejar me ha gustado la verdad me ha gustado el juego bueno la demo el prólogo como he dicho está en steam ahora mismo a unos 9 euros habría que mirar si en instagram está aún más barato pero es un juego que si lo compras por por eso 9 10 euros 8 7 le puedes sacar unas cuantas horas de juego y te puedes divertir así que gente lo dejo por aquí muchas gracias a todos recordar que estamos todas las tardes en directo en twitch enlace al al canal de abajo en la descripción y nada si os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y